hola amigos bienvenidos a un nuevo proyecto hecho para ustedes aquí en su canal arte en tus manos hoy les traemos esta casa antigua con torre y con fuente hecha con material reciclado para que aprovechemos todos estos recursos y le ayudemos un poco a nuestro planeta así que amigos los invito como siempre a que me acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este vídeo amigos lo principal que voy a utilizar para este proyecto va a ser cartón reciclado de una caja en el cartoncito que sea grueso también vamos a necesitar de este tipo de cartón de un panal de huevos puede ser grande o pequeño y voy a utilizar un tubo de papel de cocina el tubito que nos queda y dos cajas tetrapack puede ser con esta forma o si tienen más ancho pues también puede servir entonces manejamos las medidas esto con estos materiales comenzamos bueno lo primero que voy a hacer entonces con las cajas de tetrapack y con el tubo del papel de cocina es sacar unas piezas aquí ya las tengo adelantadas de una de las cajas voy a cortar en una pieza de 16 centímetros de alto quitándole aquí la parte cita de arriba y voy a sacar otra de 12 centímetros la parte que me queda sobrando voy a sacar una pieza de 6 centímetros y medio de alto ya está le voy a cortar para que me quede de 4 centímetros y medio o 5 centímetros aproximadamente para sacar una pieza así esto entonces aquí se extender es de esta parte le vamos a sacar algunas puertas aquí una parte del frente las de los lados y a las otras piezas también le vamos a hacer unas ventanas las ventanitas a esta le va a sacar una puerta esta va a sacar ventanas a cada lado y aquí está a hacer otra puerta entonces estos modelos los moldes van a quedar bien especificado los tamaños las medidas las piezas que vamos a sacar estas piezas y al tubo lo vamos a cortar yo lo corte con esta forma aquí como en diagonal de una forma irregular aquí la parte más alta tiene 16 centímetros y la más baja tiene 15 si ustedes lo quieren hacer así ya está también le saqué unas ventanitas las ventanitas las aquí con este molde citó si ustedes quieren sacarlas todas iguales y las quieren sacar de diferente tamaño queda también perfecto de la puerta la puerta también la saque con este después de haberla cortado con la misma medida y aquí en la parte de delante las medidas quedan en los moldes listos amigos entonces ahora lo que vamos a necesitar es el cartón entonces con el cartón vamos a cortar otras piezas y estas son las piezas que voy a sacar en el cartón pero antes quería mostrarles que para cortar las puertas las ventanas como ya les había mencionado ahí voy a dejar unos unos moldes de estas medidas quedan allí reales es simplemente sacamos el molde vamos a sobreponer y ya con un lápiz con un rotulador sencillamente vamos a marcar donde va a ser el corte vamos a utilizar un cúter punta de lanza fácilmente podemos hacer ese corte sencillamente vamos y produciendo suave de pronto si no nos queda muy perfecto no tratamos de sacarlo por la marca que hicimos así mismo podemos hacer con las ventanas con el arco con este arco grande también entonces ustedes se ubican mejor de aquí cortando en el aire pero ustedes se ubican mejor listo entonces así vamos de la misma manera hacer ventanas y donde veamos qué hacemos estos cortes con este instrumento aquí como ya les había mostrado entonces están estas piezas que corresponden ya les los moldes está especificado de qué parte es y las medidas entonces de una pieza que va a ir acá otra que viene el doble para pegar una sobre la otra esta otra también viene doble que es para esta parte de aquí esta parte la vamos a unir aquí a esta fachada y después la vamos a pegar así esta vez este muro que son tres piezas que vamos a unir entonces todas tienen diferente altura pero la ventana va a la misma la misma altura con respecto a la base esto lo que va aquí desde esta altura para que me quede así para después colocar un techo este trozo de cartón le voy a quitar una capa para que me quede lo ondulado y esto lo voy a pegar acá esto para que se me vea un techo que se lo va a pegar después en esta parte entre la torre y entre esta casa aquí hay otro trozo que va a ser una fuente que voy a armar aquí en esta parte le voy a dar más curva y este pedazo de acá va a ser para esta terraza para pegarlo en esta parte listo amigos entonces ahí también están las bases entonces la base va a ser doble así para que nos dé un efecto de doble altura del terreno donde vamos a armar en la casa listo ahora ya podemos comenzar a unir las piezas para armar nuestra casa listo amigos aquí entonces ya pegué todas las piezas así como les había mostrado aquí le pegué el techo de estas piezas así que vienen dobles pegue acá el murito esta pieza doble también y también le estas son unas piezas adicionales que debemos hacer teniendo en cuenta el tamaño de la carta de esta misma manera también deben tener para estas piezas en cuenta el tamaño de la caja porque si la caja de ustedes es más grande entonces deben tener en cuenta el tamaño de acá y aumentarle 5 milímetros un centímetro lo que ustedes quieran así hacia afuera listo entonces a esta pieza también teniendo en cuenta que este es de 7 centímetros le voy a pegar otra pieza por debajo estas no se las había mostrado al principio por ejemplo aquí ya se la pegué en este caso y en esta parte estaba corrida hacia un lado eso porque ésta debe ir pegada aquí a esta pared aquí también uní esta pieza con cinta en esta cinta simplemente le coloque escuta acá para unir ya esta pieza entonces esto lo vamos a pegar aquí también para poderlo introducir así como estamos haciendo con esto para que quede mejor de aquí ya le echamos la silicona después lo vamos a pegar para esta parte también en la torre vamos a hacerle un piso acá entonces para eso sencillamente lo que hacemos es tomar el cartón y vamos a marcar la circunferencia y vamos a cortar un círculo para pegarlo aquí ya con mucho cuidado lo vamos a pegar para que nos quede algo así pero entonces antes de pegar estas piezas por eso no las he pegado todavía deben tener en cuenta si ustedes lo quieren hacer para colocar aquí en las ventanas algo entonces yo voy a utilizar de esta guirnalda de yute ustedes pueden utilizar anjeo pueden utilizar trozos de costal o si no lo quieren colocar simplemente no le colocan esto entonces yo corté unos trozos así para pegarlos en las ventanas esto entonces lo que corresponde las ventanas esta parte de aquí es una puerta ahora que caigo en cuenta para mencionarles desde aquí vamos a pegar la terraza y debemos tener en cuenta la altura más el cartón para dibujar una puerta y si ustedes la quieren colocar si no no entonces ahora sí les voy a mostrar vamos a tomar el yute y lo vamos a pegar así simplemente para que se vea de esta forma las queremos cortar el trozo grande para poderlo ubicar y no nos vayamos a quemar y yo lo que hago generalmente es aplicar así en el contorno así en el contorno realizamos y podemos ayudarnos con unas pinzas con un palo un poquito de presión para que se fije entonces nos va a quedar de esta manera y eso se lo vamos a pegar a las ventanas miren estas ventanas en esta de acá también obviamente en la puerta no y ya después podemos proceder a ubicar estas piezas acá encima ya con lo que hicimos y en la otra pieza también ya se lo pegué después lo que hacemos es encajarlo y continuamos haciendo la decoración listo hasta esta teja de acá quería mostrarles simplemente tomé un trozo de cartón y introduciéndole un palito de brochezas le vamos quitando esta capa para que se vea el corrugado de la parte de abajo así nos queda esta pieza después entonces la pegó de esta manera como dice acá bueno amigos entonces aquí ya pegué todas las piezas estas piezas falta la torre entonces ya pegué los techos la terraza esta pieza que va acá miren más o menos entrada y ya queda con las ventanas listas y como se ven las ventanas a cada puerta aquí en esta parte le coloque un poco de cinta para que no se note mucho esta unión y aquí en esta parte en la parte de atrás también y en estas partes del cartón que se ven el ondulado le le aplique silicona un cordón de silicona para que tape esos agujeros si ustedes quieren lo pueden hacer así o si quieren con la cinta también pueden forrar esa parte para que cuando la estuquen no les vaya a quedar esos huecos esto entonces yo lo hice por todo lo del cartón todos los agujeros para mí me parece más fácil hacerlo con la silicona y pues más rápido listo es ahora lo que vamos a hacer es tomar la base vamos a ubicar lo que pasa en la parte de atrás nos quede así a ras lo voy a pegar después de pegar esta pieza entonces voy a pegar en la torre entonces aplicamos silicona aquí en la base y vamos a fijar la torre para que nos quede así bueno amigos aquí entonces ya pegué a la base toda la estructura y voy a tomar esta pieza que está en los moldes que dice fuente esta tiene 8 centímetros por 2 y la voy a curvar o sea le hacemos esto así para pegarlo aquí precisamente para armar una fuente en esta parte es aquí simplemente lo que vamos a hacer es conseguir con a pegarlo para que quede así curvito aquí yo que lo alcanzan a ver listo entonces aplicamos que quede fijo en la base en las y en las puntas y también voy a cortar un trozo del mismo material de este tubo entonces voy a cortar un aro de un centímetro más o menos y con una perforadora si la tienen que un solo agujero vamos a hacer agujeros así lo dejamos que quede intercalado o separados así por un pedazo pequeño vamos a hacer en todo el contorno bueno y miren cómo queda entonces después de tenerlo así lo vamos a abrir en un extremo así para que nos quede así y lo vamos a introducir acá en esta parte lo vamos a pegar más o menos que quede a una altura como si fuera la del piso lo podemos pegar ya sea con pegamento blanco o con silicona que creo que es más fácil con pegamento blanco para poderlo ubicar bien le aplicamos el pegamento lo sostenemos y que nos quede así esto es para darle un toque decorativo a esta parte y también a esta parte de acá vamos a tomar una esfera número 9 y la vamos a partir por la mitad se espera más o menos en unos 6 centímetros de base y también la vamos a pegar aquí entonces como es y copor vamos a tener cuidado aplicamos primero la silicona puede ser o la deja o la desconectamos y le dejamos enfriar para que no se nos vaya a derretir el copor dejamos que enfríe un poco la silicona después la pegamos vamos a pegar esta pieza aquí amigos ya con esta pieza así como la como la tenemos armada quería mostrarles que utilice ella lo que el pan a lo de huevo si sacamos todos podemos ir sacando y aún de a un cosito de estos se prestan mucho para manipularlo lo sacamos así lo podemos cortar de lado al lado y así lo vamos a extender aquí ya podemos sacar trozos para trabajar por ejemplo aquí he sacado tiras y las pegué por ejemplo acá en esta ventana en estas partes de acá como si fueran maderos que se prestan mucho para utilizarlo como si fuera madero para las puertas como quedan estos pedacitos cuando las cortamos lo que vamos a hacer es forrarla por ejemplo aquí que hice fue aplicó la silicona y pegó tres tiras miren acá aplicó silicona pegó tres tiras miren cómo se ve ya después entonces podemos cortar darle una mejor forma para que nos quede la puerta o la ventana lo que ustedes quieran hacer si les queda como opción aquí por ejemplo esta puerta ya después la voy a pegar acá pero entonces eso al final aquí en esta parte también voy a tomar la otra puertica voy a hacer lo mismo y con este mismo material lo que voy a hacer es tomar cortarla en trocitos y sacar formas de piedra miren aquí tengo ya trocitos que los corto y quedan así medio redondeados pero no con forma redonda o sea le quito las puntitas y esto lo que lo voy a utilizar es para pegarlo en las paredes listo entonces por ejemplo aquí en la fuente lo que voy a hacer es pegar así podemos tomar la silicona por tramos y vamos pegando y trozos como si fuera una pared en piedra o como si fuera una estructura en piedra sencillamente lo vamos a colocar así pero ahí están viendo y vamos colocando así vamos ubicando cuáles nos quedan mejor vamos pegando de esta manera esto si ustedes quieren pueden pegar de uno en uno y aquí por ejemplo en esta parte ustedes pueden ver aquí es un trazo con el rotulador aquí adentro también voy a pegar de estas de estas piezas para armer armar como una especie de de sección en piedra que va a corresponder a esta a la fuente también y aparte de eso voy a pegar en este en esta parte lo voy a seguir pegando aquí como a esta altura de dos centímetros pegando piezas y aquí voy a darle continuidad pegando piezas así de piedra en todo este contorno esto sólo en la parte de abajo más o menos a unos dos centímetros hasta unos dos centímetros de altura y también en esta parte de este arco del frente voy a pegarle unas piedras así esto amigos aquí ya pueden ver entonces cómo quedó con la decoración miren pero aquí simulando como crees piedras y en esta parte en todo este contorno aquí le coloque a estas partes de las ventanas y acá en esta parte miren en este arco así como les había mencionado y la fuente miren con con esta pieza que pegue acá y le doy continuidad hacia acá esto ya con esta decoración lista acá están las puertas también ya terminadas estas puertas si queremos las podemos dejar así no hay necesidad de estucar las podemos dejar aparte y ya es lo que es toda esta pieza la vamos a estucar voy a utilizar la escayola pasta de yeso como lo conozcan en su país y con un pincel muy fácil sencillamente vamos a comenzar a aplicar ya la pasta les voy a aplicarla sobre toda la superficie en el piso primero no va a concentrar en todo lo que es la estructura por la parte de atrás también le podemos aplicar para darle un mejor acabado para que se vea todo parejo aquí en esta parte la única en donde no va a aplicar es en esta parte de las ventanas listo vamos a tener en cuenta eso y ya el resto entonces simplemente vamos a ir esparciendo el estuco que entrevienen todas las ranuras y estas partes donde tienen estas formas no vamos a aplicar demasiado tampoco para que no se nos vayan a cubrir esas partes entonces aquí vamos a ir pasando el pincel así como ya lo he mostrado en otros vídeos simplemente vamos como si estuviéramos pintando o aplicando pegamento como cuando lo hacemos y en estas partes donde están las rocas y vamos a introducir bien la el estuco entre todas las ranuras que tenga después con el mismo pincel le hacemos para que no nos cubra demasiado aunque se meta bien por esta ranura listo entonces vamos a ir aplicando y cubriendo ya toda la superficie en esta parte también lo hacemos bueno amigos aquí pueden ver ya le aplique el estuco a toda la estructura toda esta parte como les había mencionado esto lo dejamos de último para poderlo manipular si entonces primero a toda la casa aquí en la parte interna también como pueden ver aplicamos lo máximo que podamos hasta los rincones que alcancemos en esta parte interna también y lo que hice fue aplicar dejar una hora dejar secar una hora y nuevamente volví aplique otra capa necesita que tenga una capa gruesa sobre todo las cajas de tetrapak porque lo que es cartón todas estas piezas de cartón esto es y le pega más fácil el estuco en cambio tetrapak tiene una capa plastificada entonces él al principio no va a pegar muy bien entonces aplicamos una primera capa vamos secar así como les digo una hora y nuevamente volvemos y aplicamos otra para que ya nos quede así listo ya después de haber aplicado bien en toda esta parte que como pueden ver miren toda esta parte ya queda bien cubierta ahora si proseguimos con la parte de abajo aplicamos bien en la base y ahora lo vamos a dejar secar de un día para otro preferiblemente para que nos quede bien bien seco y ya después poderlo trabajar amigos aquí entonces ya deje pasar un día completo ya está bien seca toda la estructura ahora lo que vamos a hacer es comenzar a pintar lo primero que hago es tomar un color marfil hueso color así no sé cómo lo conozcan ustedes o parecido no necesariamente tiene que ser así como este color claro y voy a comenzar a aplicar en toda la superficie de color lo vamos a aplicar un poco disperso tratando de cubrir la mayor parte pero dejando puntos sin que le apliquemos no lo vamos a aplicar de una forma muy pareja está así esparcido pero entonces si es de todos modos que que se note que tiene este color no y así de pronto en unas partes podemos aplicar un poco más entonces lo vamos a hacer así de una forma bien dispersa dejando algunos pequeños puntos en color blanco realmente eso es lo que a lo que me refiero vamos a aplicarlo exceptuando de pronto esta parte donde están las piedras pero de resto en todas en toda la superficie así como lo estoy haciendo podemos aplicar descargar el pincel e ir haciendo este procedimiento bueno entonces aquí ya terminé de aplicar ese tono ya lo deje secar bien es disperso no es un tono que quede muy pared ahora voy a tomar un poco de color gris y lo voy a aplicar agua entonces lo que hacemos es aplicarle agua a la pintura que quede que quede bien aguadita así y con esto voy a comenzar a aplicarlo donde son las rocas son todas estas partes que son piedras la fuente aquí en la parte de arriba también nos vamos a en estas partes también vamos a aplicar un poco en esta parte nada más así en donde quedan estas ranuras vamos a aplicar sólo una sombra y la dispersamos y sobre todo en esta parte ya lo que son estas piedras lo vamos a aplicar y luego esparcimos vamos a aplicar con la pintura aguada las piedras así como lo estoy haciendo en este momento lo vamos a hacer con un pincel así pequeño puede ser pues vamos a pintar toda esta parte que corresponde a las piedras y aquí en esta parte cita nada más donde les mencioné hacemos una pequeña sombra una sombrita que le vamos a hacer esta parte nada más ya después vamos a aplicar otro color y son amigos entonces continuamos aquí pintando todo lo que son las piedras aquí ya terminé de aplicar el gris miren y todo lo que corresponde a las piedras acá arriba y aplique un poquito acá en el techo acá en esta estas uniones y ahora voy a tomar un color marrón oscuro y vamos a pintar descargando el pincel un poco vamos a pintar todo lo que corresponde a la madera entonces esta parte de acá abajo corresponde a unas piezas de madera voy como a delinear la forma y tanto si requiere aquí aplicar un poquito más de pintura juntamos un poquito más el pincel entonces acá vamos a definir esta parte de acá la estoy definiendo también podemos difuminar un poco y así vamos ya va pintando esta esta pieza a donde van las ventanas en las partes que le coloque nada más aquí acá en esta parte de acá entonces vamos a definir bien esta pieza de madera con el color marrón esto la definimos bien queda un poco más oscura y también lo que vamos a hacer es comenzar a aplicar en el resto de la de la estructura por ejemplo en esta parte vamos a comenzar con el pincel a dar pinceladas así de esta forma aquí donde le aplicamos el gris en estas dos uniones vamos a comenzar a aplicar y en esta forma de abajo hacia arriba puede ser un pincel un poco más grande en seguir hace como este estamos utilizando la técnica de brocha seca descargamos un poco el pincel y le vamos juntando así con este es un poco mejor hacer este efecto pues vamos a hacer esto en estas partes primero aquí en todos estos ángulos lo hacemos hacia arriba también vamos a hacerlo en todas estas partes en todas estas uniones vamos así realzando esas esos ángulos aquí en esta parte también podemos hacerle un poco en la ranura aquí que está en esta ranura de acá o en esta unión y a su vez vamos a bien hacerlo en el contorno con el pincel casi seco vamos a irlo haciendo en el contorno de las ventanas de las puertas también sí después de que hayamos hecho así por acá en estas partes también lo vamos a hacer en todos los ángulos aquí en el contorno de la ventana en la parte interna también vamos a untar el pincel a darle un poquito más de color a estos lados listo amigo entonces ya saben realzamos todos los bordes de las ventanas todas estas partes de aquí esta parte de acá también con el pincel casi seco bueno después de haber aplicado ya en estas partes miren donde van los troncos en las ventanas y haber realzado todas las esquinas todas las esquinas las realizamos entonces vamos a tomar un poco más y vamos a aplicar bien seco en algunas partes internas podemos ubicar unas partes nada más solamente vamos a dar una variación de tono unas vetas en diferentes partes así haciendo este movimiento con el pincel y con muy poca pintura con el pincel casi seco acá en estas partes de acá arriba necesitamos cubrir grandes extensiones y no vamos a hacer como si fueran manchas entonces vamos a realzar ya en las partes donde quedó más más claro miren así vamos a buscar estas partes así amplias y vamos a hacer estas manchas como les menciono en diferentes puntos aquí en esta parte también donde está donde está este labrado o lo que hicimos aquí con el pedacito de cartón que le hicimos con perforadora y de pronto descargamos un poquito menos para pasar el pincel y realzar esta forma y ya después de realzarla entonces vamos a tratar de aplicar un poco en esta cara en esta parte de arriba dejando un espacio claro entre esta estas figuras y la parte inter de arriba así vamos a variar esto esto amigos ya entonces continuamos haciendo este paso en diferentes puntos muy bien como queda ya hicimos este paso para que quede este color así manchado voy a tomar un poco de pintura color terracota igual forma descargamos y voy a pintar este techo de acá ahora vamos a pasar el color terracota solamente en este sentido voy a tratar de cubrir al máximo pero con el pincel en técnica de brocha seca así me requiere más aplicamos un poco más y poco a poco le vamos dando el color pero entonces sin cubrir estas manchas que tienen el fondo listo el color que habíamos aplicado gris ese tono entonces nos va a dar un poco de profundidad y simplemente lo que hacemos es aplicar y pasamos varias veces el pincel y listo aquí entonces ya terminé miren cómo queda ya quedó pintado este techo ahora voy a tomar un poco de color negro color negro y vamos a descargar el pincel vamos a dar una pasada superficial a lo que son las piedras en la parte donde corresponde a las piedras pronto en diferentes sentidos podemos dar una pasada unas pinceladas suaves siempre que aplicamos la pintura al pincel juntamos el pincel bien descargamos no al punto que quede muy seco pero lo descargamos y continuamos pasando para realzar la forma de las piedras y ya para comenzar a darle otra tonalidad así se ubican mejor les va a pasar de mostrar un poco más de cerca sencillamente vamos dando pinceladas en diferentes sentidos para comenzar a realzar la forma de las piedras y ella va tomando otro color en cómo se va bien después de haber aplicado este tono en las rocas vamos a aplicar un poco aquí en estas partes ya un poco más limpio el pincel o sea más seco un poquito más húmedo ya esté en esta parte es un poquito más seco vamos a dar sombras así en diferentes puntos algo parecido a lo que hicimos con el color negro pero perdón con el color marrón pero con este color negro es como más sombritas en diferentes puntos así nos va a quedar con una tonalidad bien para variar no sería así en diferentes partes con menos intensidad que lo que hicimos con el con el marrón el pincel bien seco así en diferentes partes también con el color blanco vamos a aplicar un poco en la unión de las rocas bien aquí un pincel pequeño así plano puede ser vamos a aplicar una pequeña capa de pintura así en el contorno de la piedra en las uniones para realzar un poco más esta piedra pero no la vamos a pasar sobre ella simplemente vamos a tratar de buscar las uniones así donde están todos todos esos orificios entre las piedras esto vamos a realzar las piedras por los lados un poquito de pintura que no esté muy mojado el pincel entonces mira sencillamente vamos a dar unas cuantas pinceladas así en el contorno de algunas piedras o si quieren en el contorno de todas para realzar un poco más la forma de las piedras y darle un poquito de luz entonces así como ven miren así como lo hice acá en el contorno lo mismo hacemos en toda esta parte bueno ya teniendo toda esta pieza así entonces me queda pintar las puertas las puertas no las estucamos pero sencillamente lo que vamos a hacer es pintarlas entonces con marrón vamos a aplicar pintura marrón ya está a estas piezas bien así así le podemos aplicar más el tono directamente para que se vaya viendo de esta manera esto lo vamos a pintar por los dos lados para que aquí también se vea así así de pronto no pega muy bien por lo que les haya mencionado que es plastificado aplicamos dejamos secar y volvemos le damos otra otra capa y eso a mí pintamos estas piezas esperamos que se sequen para poderlas pegar bueno ya después de pintarla y que estén secas ahora sí nos podemos pegar entonces estamos silicona aquí dependiendo pues donde la vayamos a pegar vamos a aplicar en un extremo pero ya esto obviamente todos saben cómo nos vamos a ubicar ya en en su puesto entonces si ustedes la quieren dejar bien cerrada la dejan bien cerrado la dejan así entre abierta y vamos a pegar ya las puertas y la otra en este punto después de esto entonces voy a colocar algo de decoración aquí tengo un poco de estropajo que he pintado si se utilizó el estropajo y saco trozos ya después de que lo he pintado y tengo está bien seco de saco trozos para sacar arbustos sacar planticas que voy a ubicar en diferentes puntos listo entonces podemos utilizarlo así por ejemplo lo pegamos en diferentes puntos aquí en la base y si ustedes quieren pueden pintar yo lo que voy a hacer es pegarle el césped artificial tengo dos colores ya después de pegar los arbustos y la decoración que quiera voy a aplicar el césped artificial pero si ustedes no lo tienen o no quieren simplemente lo que hacen es pintar a calabaza pues miren así diferentes trozos podemos sacar para colocar en diferentes partes como si fuera musgo también de pronto en alguna parte donde quieran poner así en la creatividad que todos lo queramos poner así en plánticas por acá podemos sacar así largas también y me pone por acá bueno aquí entonces ya pegué algunas piezas de el estropajo simulando arbustos musgo a veces crece incluso en las partes altas entonces aquí ya le coloque la decoración le pegué una jarrita las consiguen fácil también o si no ustedes quieren aprender a hacer de jarrones este tipo de vasijas y les dejo el enlace para que vean el vídeo donde enseñó a hacer algunas bueno ahora voy a tomar un poco de alambre este es un alambre de aluminio de 2 milímetros y así en color dorado voy a cortar más o menos unos 4 centímetros y lo que voy a hacer es tratar de hacer una una llavecita listo entonces giramos aquí presionó vuelvo a girar a hacer una especie de m vamos a hacer una m pero con una pata más larga listo ya después entre las unimos un poco más así para hacer esto esto una esta forma ya con esta forma y está este palito así largo lo que voy a hacer es tomar un punzón o algo con punta y voy a hacer un agujero para poder introducirlo pues lo que yo quiero simular es como si fuera una llave aquí sencillamente lo voy a introducir debemos hacer el agujerito que entre fácilmente para poder introducir esta pieza esto y después de introducirla la vamos a girar y no quedar como si fuera una llave y ya lo logré como que entonces de aspecto como si fuera una llave bueno amigos ya con esta decoración ahora sí voy a aplicar pegamento y a pegar el césped artificial bueno entonces aquí en esta parte interna voy a aplicar de este que es de color marrón si ustedes no consiguen estos colores entonces pueden aplicar el que consiga o pintar así como les había mencionado ya entonces aquí hacemos como les hemos estado en otros vídeos simplemente es aplicar el pegamento y vertir el césped así fácilmente el primero porque con el pegamento aquí yo voy a sacar un camino hacia afuera y así mismo vamos a hacer con el color verde entonces vertimos bien para que se cubra retiramos el excedente entonces así va a quedar listo aquí hacemos ustedes aplican donde quieran y el color verde hacemos lo mismo bueno amigos y aquí ya pueden ver cómo queda nuestro proyecto ya ha terminado con todos los detalles y ahí aplique el césped colocamos la puerta aquí la fuente como que haya con la decoración con la llave con todos los detalles y el modo de aplicar la pintura la técnica entonces nos va a quedar un proyecto bien bonito para que todo lo utilicemos en nuestros belenes es fácil de hacer y siguen las técnicas ver que es muy fácil de aplicar bueno amigos espero que les haya agradado este proyecto que lo puedan poner en práctica pues son muchas las posibilidades de todo lo que podemos hacer con material reciclado también me pueden dejar sus comentarios de cómo lo harían ustedes que le pondrían igual forma es hecho con mucho cariño para todos recuerden suscribirse también si aún no lo han hecho activar las notificaciones regalarnos tu like compartir este vídeo con tus amigos también los quiero invitar a que visiten nuestro nuevo canal arte maníacos donde tenemos otro tipo de proyectos amigos no siendo más muchas gracias por acompañarnos un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos amigos no 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 no